Compañeros, estamos en el Estadio 974, donde dentro de un ratito va a estar jugando Brasil. El máximo candidato a ganar esta Copa del Mundo frente a Corea del Sur. Una de las sorpresas en la fase de grupo, dejando afuera Uruguay. Pero vamos a hablar con este brasileño. ¿Ya tenés la Copa del Mundo? Sí, esta es la quinta, quinta Copa del Mundo. Es la quinta, no es la sexta. La sexta voy a pegar después. Ah, la van a ganar, es así, son los candidatos. Sí, Brasil siempre, siempre es el candidato a campeón. Y se habla de una hipotética semifinal entre Argentina y Brasil otra vez. ¿Cómo lo ve en Brasil? Es una partida difícil, pero Brasil está bien preparado. Creo que Brasil sale mejor que Argentina. Y creo que 2 a 1 para Brasil en semifinal. En semifinal, ¿y final quién te gustaría? Ah, Francia. Francia. ¿Tienes pendientes con Francia? Bueno, hasta ahí la fe del hincha brasileño que toca la Copa del Mundo. La quinta, esa es la que se ganó en Corea y Japón. Mirá, justo el rival de hoy para Brasil. En cuanto a la selección argentina, nosotros les contamos, se está entrenando en estos momentos, está cerrando el entrenamiento. La novedad es que salieron 24 futbolistas al campo de entrenamiento. Di María y Papu Gómez hicieron trabajos separados en kinesiología. La de Arandúes y Fideo llega de la mejor manera al partido el viernes. La buena noticia es que concentraría, si no es titular, estaría en el banco de suplentes para hacer alternativa para el equipo de Leone. Y también Scaloni que ya encara esta semana decisiva para encarar los cuartos de final ante Holanda, obviamente por la pantalla de Canal 10.